Hoy un saludito muy especial para Nicole Yerli Ay, ay, ay Dale cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Toma ya Bailando, bailando El cubano Dice Y caramba Quien se la sabe, quien se la sabe Vamos bailando, bailando Yo sé que tú deseas Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me he engañado y de la boca afuera me desea suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte ¿Cómo se? Haga un toqueado Tú jugaste pa' quien quieres que haga, te preocupes Todo lo hace caño, no se llega lejos, al final se cae Le doy gracias a Dios, te doy buena fe y eso es lo que vale No te deseo mal que en esta sabia vida el que la se la paga Tú sabes No te deseo mal que en esta sabia vida el que la se la paga No te deseo mal que en esta sabia vida el que la se la paga La envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Oye Para los maleteros Que te clavan Que rico Eso que te clavan El puñal ¿Dónde? Por la espalda Toma Y la palma pa' arriba Que suene la palma, la palma pa' arriba Va, 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 va Oye, hey Bailando, bailando Dote, carrosa Y orquesa Yo sé que tú deseas para mí Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me siento llano y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte ¿Cómo dice? A lo que haces Tú te deseo, Mike ¿Quién quieres que haga? Te tocó perder Todo el mundo hace caño No sé llegar lejos Al final se cae Que deje que seas sabiosa Te de buena fe Y eso es lo que vale Todo el mundo No te deseo, Mike Que en esta sabia vida na que la cena apaga Tú sabes No te enseño, Mike Que en esta sabia vida na que la cena apaga Y tú sabes Oye, y la palma pa' arriba que suene la palma, la palma pa' arriba, la palma pa' arriba Oye, si mujeres con las palmas arriba, oye Con ese nombre a Belisa, que te hayan cumpleaños Belisa, feliz cumpleaños Oye, y seguimos Alimaña no te tocó vender, Alimaña no vas a poder Alimaña no te tocó vender, Alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia ¿Cómo dice? Alimaña no te tocó vender, Alimaña no vas a poder Alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Oye, y la palma pa' arriba, la palma pa' arriba, la palma pa' arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, esta fiesta no termina Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, esta fiesta no termina ¡Opa! ¡Oye! ¡Un grito para antes, Carvaza! ¡Dice! ¡El cubano! ¡Caramba, sí! ¡Caramba, díselo! El amor es así, desde que te conozco, nadie me hace sentir Lo que dicen tus ojos cuando me amas de tu vida Si supieras que me muero por tenerte junto a mí Ya no puedo aguantar este secreto El amor es así, sé que somos amigos Pero quiero intentar susurrarte al oído y conquistarte con mis besos Esta noche es el momento Te confieso que por ti Hace tiempo que muero y que quiero contigo Dejé colgado en tu cielo, en una nube mi nombre Tengo un mirada blanca Man arriba, man arriba Y lo man a grado,au, eté Uy, ey, ey, ué, uá, 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 uá Este tipo de griso lo hizo ¡Ven lan 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 Uy, ey, 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 uá, 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 uá Este tipo de griso lo hizo El amor es sencillo, es como una sonrisa Lo que diga la gente, a mí no me interesa solo el que Estar contigo es lo que nunca has tenido Yo me quedo junto a ti Y todas las noches la paso bailando contigo Dejé colgado en el cielo, en una nube en mi nombre Y tu mirada abandona ¡Man arriba a Perú! ¡Man arriba a Perú! ¡Man arriba a Perú! ¡Este se riega de mi corazón! ¡Del agua a la agua! ¡Este se me escucha! ¡Este se me escucha! ¡El bolito de mi corazón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡De Los Alta! ¡Del Cubano! ¡Dónde el gato soy el rato! ¡Man arriba, más arriba, más arriba! ¡La palma, la palma! ¡Y la palma, la palma, la palma! ¡Y arriba a la palma, la palma! Yo estoy colgado en tu cielo, en una nube mi nombre De tu mirada una canción Y el agua, el agua Dime si la escuchas 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 Y cubano Y caramba El aplauso, que se escuche, que se escuche el aplauso